Hola, soy Milla Feria, estudiante de Ingeniería Civil del Mundo de la Nación Arturidio de Corte y Ciencias de Luz. Dicen que somos la generación económica, jóvenes capaces de organizar una marcha multidimensional en área en cuestión de horas. Jóvenes que son lindos en sus prácticas virtuales, pero se revelan en sus redes sociales para mostrar algo de información real y verídica de lo que sucede en cada rincón en nuestro país. En cada uno de nosotros es la representación vida de los mayores de la sociedad, los cuales calman, evitan y enfrentan las despestades de fraudes, de coimas y de abuso de poder. Hoy quiero resaltar la importancia de la honestidad. De esa vez que tú le volviste una que será tu compañía, de esa vez que tú decidiste no copiar y enfrentarte a un desaprobado por ser responsable de no haber estudiado. Por esa vez que tú dijiste la verdad, aunque la mentira más cómoda. Porque son esas pequeñas acciones cotidianas que nos van a ayudar a formar hábitos de justicia, de lealtad y de verdad. Entonces un día cuando nos encontremos representando nuestro país y defendiéndolo de saqueadores y aprovechados, haremos bien nuestro trabajo. Tu misión y mi misión es ser excelentes en practicar la justicia, en decir la verdad, aunque la mentira sea más bonita. En hacer diligentemente nuestro trabajo que nos ha sido asignados. Solo ahí nuestras instituciones democráticas tendrán corazón, un corazón guerrero de jóvenes del Bicentenario, que no se dejaron convencer de que el sistema estaba corruptible y que nadie va a cambiar. Que ellos decidieron tomar iniciativas personales y decisiones impulsadas por defender la verdad. Y la decisión que tú tomes va a influenciar a las jóvenes. Y no seremos uno, dos. Vamos a ser muchos quienes respondamos la verdad. Y soy Maggie, estaremos hablando de un cambio del país.